El loquendero dice Hola a todos Me reporto en otro de mis vídeos locuendo Esta vez como último vídeo de septiembre Voy a hablar de un software seguramente muy desconocido entre la gente fuera de Japón Si no eres ciego tal como acabas de leer este locuendo Va sobre Shismo un programa gratuito de modelado 3D No quiero que la gente piense que este vídeo es un análisis Porque solo vengo a hablar de el sin ánimo de lucro Y porque no se me ocurría otro tema del que hablar para finalizar este mes Para empezar hola a todos Bien Shismo es como una alternativa free para aquellas personas interesadas en el modelado 3D por ordenador Pero que no quieran ni pagar ni tan siquiera obtener ilegalmente otros como 3D Max Aunque piratear es casi como no pagar a diferencia de cuando el producto es gratuito Ya me entienden pero dejando de lado ese tema Según información acerca del creador que supongo que es hombre Pero me puedo equivocar Bien pues según parece él es un experto en modelado 3D Y su objetivo con Shismo es que sea fácil de usar Por supuesto que cuando sabes cómo hacer esta o aquella cosa Que no es lo mismo que tú tener una dificultad para usarlo No confundir ambos diferentes términos por favor El autor de este vídeo ya sabe manejar un poquito el programa Y es verdad que es fácil de usar Ni siquiera tuvo que aprender japonés para saber cómo usarlo lol Hay un canal de un japo dedicado a ello Si quieren para ahorrar tiempo se puede compartir el link al japonés quizá creador Al ejecutarlo posee la típica presentación con el nombre mínimo Visto en el Photoshop que equivale a que se está cargando totalmente Como una especie de pequeñísimo entretenimiento antes de ver la interfaz Y es portable o sea no necesitas ver las típicas ventanitas con los botones de siguiente Cancelar etcétera y solo es descomprimirlo una vez descargado y ejecutarlo Y hablando de japonés Se tiene entendido que el programa aunque no se está seguro Solo estaba disponible en japonés Pero por ahora tiene añadido el idioma inglés Lo que te ahorra saber su idioma original Y así las personas compatibles con este idioma tan hablado No tengan dificultad a la hora de usarlo No existen por ahora traducciones a otras lenguas como el español O el coreano probablemente por falta de fame como es gratis no libre Nadie salvo quien o quienes tengan acceso al código fuente lo pueden modificar Recuerda el caso de otro programa similar del mismo tipo Que también tiene ambos idiomas y aún no soporta a otros que no sean esos En fin básicamente cuanto mejor te lleves con el inglés O si lo mismo con el japonés mejor te vas a guiar Si no te toca aprender aunque sea el inglés Mejorar el que ya tienes o ya búscate la vida como quieras Es de esperarse esto porque si fue escrito código por código por un japonés Y encima parece que allí se enseña el inglés No me extraña ese dos por uno Y hoy en día que el inglés es como el pan de cada día que se enseña hasta en la sopa No es que sea mucho problema Sobre todo para los clásicos usuarios de la informática porque antes solo existía ese idioma en los programas Según información en la red Xismo está diseñado para usuarios del Miku Mikuda Programa creado originalmente para hacer bailar en 3D a personajes de Vocaloid En fin eso me lleva a la prueba de que dicha información es real y no rumores que cualquiera inventaría Ya que en su muy poca lista de formatos compatibles Vemos los que cualquiera que conozca MMD o el Miku Miku Moving como ejemplo dueño de este canal Se ven el PMX usado para los personajes e incluso el .x para escenarios y accesorios Lo que ya de por si demuestra al 100% que si fue creado para aquellas personas Que deseen crear nuevo contenido para dichos programas Y no es como otros softwares como el MDEX exceptuando el formato X Aunque en otros similares no se los formatos soportados No vienen ni el PMX ni siquiera el formato de proyecto en el Metasecuola La única forma sería utilizando algún complemento o algo así Que sirviera para importar y exportar o hasta en ambos casos un modelo a los formatos reconocibles Aunque uno que tiene este que comparten normalmente los de su tipo Es el formato OVJ pero bueno Aunque no posee por el momento ni para importar ni para exportar en PMD Quizá porque el PMT da mejor calidad en el futuro ya veremos Como sea la cuestión es que no suele venir con algún que otro formato normal Y por si fuera poco se puede modificar la interfaz Adaptando la dicha al espacio de trabajo que más guste Hasta incluso modificar los colores al gusto de la persona que lo maneje Aclaro que en Blender también se puede hacer eso que le voy a hacer Si algo por lo menos malo puedo decir por no dejarlo como todo de color de rosa Si quieres colocar imágenes de fondo que te sirvan como ayuda O sea de frente, trasera y derecha o izquierda Como normalmente se hace como guía a la hora de modelar No tiene una opción por ahora y contando el día en el que se hizo el vídeo O la versión más moderna de a principios de septiembre Hay un tuto de eso pero se trata de agregar las vistas como texturas Y esas vistas colocarlas en figuras primitivas del tipo plano Y dichos planos tienen que estar puestos en las vistas Y lo demás ya te lo puedes figurar Siendo tan limitado en cuanto a formatos actuales No es para nada recomendable para aquellas personas Que no conozcan MMD ni el otro Porque les van a parecer inútil al principio Por no estar hecho en esa parte como otros Que ya se está acostumbrado a ver A lo mejor el OBJ les sirva Pero si no tienen ni idea o si la tienen Pero aún así quizá tampoco se queden iguales Shismo es un mundo nuevo pero similar a otros de su categoría Algunas cosas ya sabrán hacerlas si se acostumbran de antes Pero alguna cosa no es igual Como crear pelo anime por ejemplo O incluso si quieres modificar alguna otra malla primitiva como una esfera No vale con agregarla y ya Les recomiendo mirar tutoriales siguiendo la pantalla No quiero dejar a Shismo como una basura Pero por mucho oro que veas Siempre habrá alguna parte oscura Ya les adelanto que por ahora solo es compatible con Windows y Mac En el primero quienes ya conozcan el tema saben que los programas suelen ir siempre de su mano Lo siento para los que uséis Linux de momento Si es que el emulador de Windows no es compatible o se saca una versión No la vais a poder disfrutar Que no sea aparte con máquina virtual Me gustaría a partir de aquí si te interesa probarlo Que lo explores por ti mismo si puedes y no por orden mía Si no por tu propia decisión yo lo uso actualmente y me gusta Lo recomiendo sobre todo a los fans de MMD Que es más que nada para los que va este video a esa gran comunidad Debo recordar verifica la web periódicamente para que siempre tengas la versión más reciente Pero si notas que posee una nueva versión en beta Solo lo recomendaría para probarlo porque no se asegura estabilidad En dichas versiones yo lo aviso Es de agradecer que programadores se dediquen a hacer otro camino Que se pueda seguir por nosotros los usuarios de la red Muchísimas gracias si lograste llegar hasta esta parte del video Soy el loquendero diferente Te lo agradezco Este es el fin del proyecto Esperamos que haya sido de tu agrado Aún así quedan más sorpresas para ti en este diferente canal Intentando traer el mejor granito de arena posible Muchísimas gracias por ver Gracias por ver el video